Hola Sayan, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Xenoverse 2, hoy sábado. Tengo muchísimas cosas que contaros, hoy estamos en un vídeo relacionado con el DLC número 13. Tenemos un nuevo evento también en Dragon Ball Xenoverse 2 que ya comentaremos en otro vídeo y tenemos también la posibilidad de elegir por votación nuevas cositas para el DLC número 13. Antes de nada, dejadme hacer un poquito de publicidad. He subido mi primer blog al canal, donde quiero que vayáis y le deis un fuerte like. Lo voy a tener en la descripción, ¿vale? En la descripción de este vídeo va a poner mi primer blog. Quiero daros un enfoque, mientras esperamos el DLC, pues bueno, de que me conozcáis un poquito más de interiormente. Quiero que conozcáis un poquito en ese blog, os enseño en la casa donde yo grababa, donde empezaron los inicios. Me gustaría también enseñaros un poquito aquí mi casa donde vivo ahora, la sala donde grabo, un montón de cosas. Y todo eso, ¿cómo se consigue? Con apoyo, el apoyo que dais vosotros constantemente. Entonces, os voy a dejar en la descripción el link de mi primer blog, donde va a estar ahí. Y vais a poder acceder y ver un poquito otra faceta de mí. Que bueno, que ya está bien de vez en cuando, en 5 años, cambiar un poco el contenido. Y en vez de decantarme por un juego o cualquier cosa, me he decantado por una faceta un poco más personal, ¿no? Por así decirlo. Bien, estamos en la recepción de votantes. Entonces, ya sabéis que el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2 se ha confirmado. Y que el DLC número 13 nos da la opción de, a los usuarios, mediante una votación, poder elegir ciertos personajes y ciertas ropas que ya se han elegido en este DLC. Hoy, bueno, el día 15, llegó dos días tarde, pero porque quería enseñaros otras cositas, el día 15, pues bueno, se abrió la votación para votar la mascota que queréis que salga en el DLC número 13 de Dragon Ball Xenoverse 2. 13 DLCs. Quiero recordar que van a sacar, pues el personaje que hayamos votado, aparte de uno que supongo que elegirá Bandai Nanko, la ropa que hemos votado, aparte Bandai Nanko sacará también algo así parecido, la mascota y la televisión para Xenoverse 2. Que eso es algo que realmente me ha parecido curioso, ¿no? En la selección de héroe, nosotros hemos seleccionado a Dispo, porque Goku Ultra Instinto Dominado ya lo tenemos, Bergamo no me transmite nada, Vegetta GT, ya tengo varios Vegetas en el juego, y el androide también. Pero a Dispo, como personaje novedoso, no lo tengo, y me gustaría tenerlo, ¿no? Por así decirlo. La ropa. La ropa sí que es verdad que tenía, me gustaba mucho la de aquí blanco de Yamcha, o en ahora Bruce Lee, pero las demás ropas no me han gustado tanto como la de el Rey Vegetta, ¿no? De Dragon Ball Super. Esto me recuerda a Super Dragon Ball Heroes. Super Dragon Ball Heroes, tenéis en el canal de Saiyan Mark, en mi canal de Saiyan Mark, tenéis qué significa un poquito los personajes Xeno. Esta ropa me recuerda a Goku Xeno, Goku Xeno de Super Dragon Ball Heroes. Me gusta muchísimo esta ropa, y yo personalmente he votado esta, y en el vídeo os enseñé que esta ropa es bastante decente. Hoy nos encontramos en la votación de la próxima mascota, algo que han introducido hace poquito, y que es muy interesante, ¿no? El periodo es desde el 16 del 4 a las 6 de la mañana hasta el 30, tenéis hasta el 30 de abril a las 5 de la tarde. La elección de mascota CC permite que los jugadores votar por la mascota Jejet que estará disponible para los patrulleros del tiempo. Solo se puede votar una vez, así que estudia las opciones y vota mientras las urnas estén. Bien, esto es una votación general. Hubiese gustado que, por ejemplo, si yo he votado la ropa de Vegeta, me la den. Y si he votado a Goku, pues que me lo den. Que sea algo singular, no popular, aunque popular también tiene su gracia, ¿no? Bien, para votar aquí, yo me siento un poco nostálgico, ¿no? Para votar aquí tenemos el pez oráculo, que sale en Dragon Ball Super, que adivina el futuro, y que está con Bills y con Whis, ¿vale? Tenemos a Bubbles, gran y emblemático mono que está en el mundo de Kaito y ayuda a Goku en sus entrenamientos. Tenemos a Icarus, digo nostálgico porque yo a Icarus, ¿vale? Voy a quitar un momento la webcam para enseñaros un poco todo, ¿no? Bueno, yo a Icarus, ¿vale? Os voy a poner el filtro como toca. Bueno, no, lo voy a dejar así, lo voy a dejar así. He hecho zoom al juego, ¿vale? Yo a Icarus le tengo muchísima nostalgia, ¿vale? Muchísima nostalgia en el sentido de que yo, la primera película que vi desde chiquitito fue la de Slug. Entonces, a mí Icarus me gusta muchísimo porque se lleva muy bien con Gohan-san. Tenemos la Divina Baba, que no me transmite nada. Y tenemos al Dinosaurio, que tampoco es que me transmita mucho, por así decirlo, ¿no? Esto es una opción bastante difícil. Vamos a coger un momentito. Ahora os voy a cortar, ¿vale? Os voy a cortar todo, ¿vale? Os voy a cortar todo, ¿vale? Para que esté todo realmente ajustado en este vídeo. Lo voy a hacer en este vídeo. Quería enseñaros el foco de las votaciones, ¿vale? Quería enseñaros el foco de las votaciones. Ahora ya lo tenemos todo otra vez, normal. Como siempre, yo sinceramente voy a votar a Icarus. Porque Bubbles, la verdad es que está muy bien. El pez oráculo me gusta mucho, pero Bubbles a mí... Perdón, Icarus a mí me da esa nostalgia de la película de Lord Slug, cuando está bailando con Gohan-san. Yo creo que voy a votar por Icarus, ¿vale? Voy a votar por Icarus. Si no votase por Icarus, ¿a quién elegiría? Pues al pez oráculo. Me hace mucha gracia en Dragon Ball Super el pez oráculo. Yo me quedo con Bubbles por la película de Slug. Está con Gohan de joven. Bueno, lo tenéis aquí. Pequeño dragón que se hace amigo del joven Song Gohan en el bosque. Aunque Chichi no le gusta esa amistad, la acepta. Le gusta bailar cuando alguien silba una melodía. La melodía era... Que es cuando Piccolo, los namequianos, no pueden escuchar silbar, ¿no? Porque se vuelven tarumbas. Entonces, yo me quedo con Icarus. Me da una nostalgia increíble. Me dan unas sensaciones increíbles. Vosotros podéis votar a quien queráis. Me gusta muchísimo el pez oráculo, pero a mí no me ha transmitido... Me hace gracia ver un pez así. Me hace gracia. Bubbles... La verdad que cuando lo conocí en el planeta de Kaito, me dieron ganas de apalizarle. De apalizarle. Baba me cae bien, aunque me transmite pena, porque cuando Goku está muerto, no le deja volver al mundo de los vivos. Y el dinosaurio... A ver, es que el dinosaurio... Yo, sinceramente, el dinosaurio no sé qué pinta aquí. O sea, es decir, lo han metido por meterlo, porque el dinosaurio es el dinosaurio de Dragon Ball y todo eso. No se parece al de la serie, para nada, porque esa cresta azul no la tiene, o por lo menos yo recuerdo que no la tiene. ¿Lo han querido meter porque está el dinosaurio en el juego? No lo sé. Yo me quedo con Icarus. En los comentarios me gustaría saber cuál es el personaje que vosotros habéis elegido, o cuál es el personaje que os gusta más, ¿no? Para el DLC número 13, y ahora solo queda esperarlo con muchas ganas y muchas ansias. Chicos, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme en esta gran aventura, como hacéis siempre en el canal. Podéis ver mi blog, mi primer blog. Me haría mucha ilusión que lo vieseis. Y esta tarde noche voy a estar en directo en el canal de Twitch, montando el PC. La verdad es que el PC que tengo aquí, a lo mejor lo bajo abajo, y me he comprado un disco duro, un SSD, ¿vale? De un tera, porque la verdad es que no puedo grabar bien. Tengo la cámara y lo tengo todo. A ver si se enfoca. Ahora. Tengo la cámara y lo tengo todo, pero el disco duro siempre ha ido, durante estos 5 o 6 años que tengo el PC, siempre ha ido muy corto. He ido cambiando piezas, pero he ido muy corto. Tengo un SSD como disco duro principal de 240 GB. Con eso no hago nada. Y cada vez que grabo 3 vídeos seguidos, se me para. O sea, el directo, el espacio en el disco duro, es muy limitado. Yo creo que con un tera irá bien. Es un disco M2. El otro que tenía es un SSD de estos flash, pero que es así como una tarjetita. Así que yo creo que va a ir bastante bien. Espero que os haya gustado este vídeo el sábado. Recordad mi primer blog. Nos vemos en el canal de Twitch. Seguidme en las redes sociales, lo tenéis todo en la descripción. Y hasta la próxima, Sayans. Chao, chao. Chau.